Y bueno gente seguimos acá un poco con el nuevo video Comprar un nuevo Y bueno acá pueden ver que compre una máquina de soldado Y bueno me compre esta soldadora Si la vamos a estar sacando Porque no conseguí quien me venda El cuadro Entonces directamente lo hago yo Me salió 14 mil pesos Y me querían vender el cuadro a 20 Así que me ahorré digamos 6 lucas Al final lo voy a acomodar yo el cuadro Porque no conseguí el cuadro y que lo conseguí me dio más vueltas Así que buenísima Que me anime a hacerlo Entonces para armar el cuadro me compre También para que ustedes se animen Esta Como pueden ver esta es la más De 100 nomás Podemos usar hasta 2 y medio Es chiquitita De crudo sin problema Así que está buenísima La verdad que hasta ahora Y te trae buenas pinzas Así que el cuadro de la moto La vamos a estar armando con esta La verdad que la super recomiendo Entre una mochila nomás Y bueno gente acá con el video Tengo que cortar todo acá en medio Para abrirlo Este hay que sacarlo directamente Y este hay que abrirlo Sacaré esto también Y acá va el asiento del tornado Encastrado Con el tanque allá Hay que ver si va más arriba o más abajo Pero esto hay que abrirlo así o así Porque acá pasan los plásticos Digamos Del asiento Una vez que hacemos eso Va a traer con hinto Pero bueno tengo que cortar Y comprar un asiento nuevo Así que vamos a meterle mano a la obra Y vamos a ver que pasa Primero voy a empezar sacando esto Cordando todo Dejar solamente los cañitos Para poder trabajar con los caños Y bueno Acá estamos con el desastre Tuve que comprar otro asiento Viene un loco Re buena onda Y a traer mi globo Otra vez con otro asiento Que tenga Digamos Lo agarra acá Y bueno Lo primero que vamos a empezar Es ir a conseguir Los cositos que van acá Los chofitos de De tornado Y Una vez que consigamos eso ¿Qué tenemos que hacer? No Tenemos que Ir a conseguir unos cañitos de estos Para ponerlo en los chofitos Digamos Y Hacer el agarre original del tornado Porque acá no No queda bien el tanque Digamos Queda muy Muy abajo Una vez que ponemos el tanque Modificamos esto Vamos a poner un cuadrado No esto Porque esto tiene Se movió para abajo Digamos Y Le vamos a mandar Después si el asiento Una vez que ponemos el asiento Vamos a agarrar esto Vamos a abrir acá Y vamos a poner el colín Que le vamos a armar una base Una vez que ponemos esas dos cosas De 100 ahí Vamos a poner las cachas de abajo ¿Por qué? Porque hay que modificar Estos caños Para Quizá yo pensaba Poner una planchola acá Así Que vaya así Pero bueno Y después Y después con el tema del escape Vamos a ver Vamos a comprar dos caños Lo vamos a hacer una curvita acá Y que quede Que quede Digamos Agarrado acá Porque Demasiado Para hacer eso Digamos Para El agarre el coso Tendría que cortar acá Añadir No va a agarrar el escape Queda muy abajo Así que lo mejor Hace una curva Y Que agarre ahí El escape Y fue Así que nada Voy a sacar esto Voy a tratar de conseguir El coso ese Vamos a ir modificando Y vamos a tratar de poner El asiento El tanque El asiento Y el coso de atrás Así ya después Empezamos con la parte de adelante Armarla toda Una vez que la armamos toda Tratar de tirar El encendido Tirar un agarre Para la batería Hacer esas cosas Así ya Vamos avanzando Así que nada Acá estamos